Y las supuestas reivindicaciones de los transportistas vinculados al anuncio de paro son insuficientes, son ilegítimas, son falsas, por lo cual se están configurando de esta manera la conducta prevista en la ley 1789 y a su vez en el Código Penal. Sería un tipo de delito también en este caso las amenazas de lo que es el interrumpir un servicio esencial público, doctor. Sí, es lo que dice la ley 6789 que reitero, una ley específica que regula la materia y que dice que quienes realicen estas conductas, y eso incluye la mera amenaza, ya están eventualmente realizando conductas que están a su vez tipificadas en el Código Penal. Concretamente el artículo 120 del Código Penal que penaliza la coacción y el artículo 218 que penaliza la perturbación de servicios públicos. Lo que esperamos, como dice la ley orgánica del Ministerio Público, es que un delito, los, mejor dicho, delitos de acción penal pública previstos en la ley y en este caso denunciados, no queden impunes. Bueno, atención con esto, forma parte de la tensión que hay en este momento con la posibilidad de una huelga, de un paro en realidad, perdón, de un paro. Se suma a una tensión diaria de los pasajeros del transporte público que sufren todos los días de su vida. Un sistema sumamente complicado, reconocido por todas partes, que es visitario además. O sea, reconocen los transportistas, reconocen el gobierno y ni qué decir los pasajeros. Es un sistema que no funciona y que ahora amenaza con un paro. Que es obsoleto desde todo punto de vista, por sobre todo, Diego, y queremos hablar justamente sobre esto nuevamente, algo que afecta y nos afecta a todos, directa o indirectamente, siempre decimos. Por eso ya saludamos a los representantes de Opama, de esta organización de pasajeros de Asunción y el área metropolitana que nos están acompañando. Daniel Echeverría y Belén González, ¿cómo les va? Bienvenidos, Amor. Buenas noches, gracias, gracias por el espacio desde allá. Y así mismo, como dijeron nuevamente, estamos trayendo el tema del transporte público ante esta amenaza de paro tan grave que nos está haciendo hacer trapambras. La decisión de la denuncia fue, ¿cómo llegaron a eso? Porque de hecho hay gente que piensa que ya el ministerio público debería haber tomado nota de esto, pero bueno, no pasó. Y ustedes toman la decisión de llevar esto como una denuncia. ¿Cómo se tomó esa decisión? Y empezamos a analizar, en realidad hace unos cuantos meses que se trapamina anunciando, como amenazando, entonces empezamos luego ya a pensar como maneras en las cuales podíamos evitar eso. Pensamos, por ejemplo, en un amparo y luego investigando jurídicamente nomás, yo que soy abogada, encontré en la ley justamente del subsidio que se establecía que la sola amenaza de pausar el servicio de transporte público había sido un delito. Y cuando encontré ese artículo, bueno, ahí empezamos a bailar y nos dimos cuenta que teníamos todas las herramientas para presentar una denuncia penal. Daniel. Sí, lo mismo. Hace no sé cuántos años que ese sector empresarial viene coaccionando al Estado de la ciudadanía, utiliza al usuario, al pasajero como rehén prácticamente para negociar, para pujar otra vez por mejores beneficios y nos le da la cara porque el servicio que están ofreciendo actualmente no le da la altura moral para amenazar con eso. Así como dijo la compañera, está dentro de una ley que se aprobó en el 2021 que la simple amenaza ya se toma como un delito y una acción de persecución penal. Esa ley remite al código penal, ¿verdad? Hace referencia a delitos que están tipificados en el código penal. Sí, lo que hace esta ley es remitir al código penal en dos tipos penales que son el de coacción y el de perturbación de servicios públicos. ¿Qué quiere decir eso? Que coacción se refiere a vos no me das esto o no haces esto y yo hago esto. Esa es la coacción. Esa es la coacción. Entonces lo que hace ese trapán es le pide al Estado, vos no me das estos puntos que yo quiero, vos no me das más dinero, no me renovas mis permisos y yo voy a dejar de sacar mis colectivos a la calle. Entonces eso sería coacción y lo otro es perturbación de servicios públicos, que ahí, bueno, el transporte público por la ley es un servicio público y lo que dice esta ley es que, bueno, las personas que impidan el funcionamiento de ese servicio también serán pasibles de, bueno, de la, de entrar dentro de ese tipo penal, ¿verdad? Entonces lo que hace esta ley es agrega algo más, que es que la sola amenaza de que yo voy a dejar de sacar mis colectivos en circulación ya también constituye un delito. Ahora, quisieron instalar la posibilidad de que como la ley no estaba reglamentada, no se pudiera aplicar ese artículo que vos decís, Elena. Y la verdad que de todas formas sí se puede aplicar porque esa ley lo que hace es remitir al código penal. Entonces tenemos todas las herramientas para que sí pueda ser posible realmente. Es decir, que ese artículo no dice deberá ser reglamentado, no especifica sobre ese artículo en particular. No, lo que dice es justamente esto de que, o sea, es una, lo que yo entiendo es que esta ley está muy bien hecha, la verdad, junto con el decreto que habla el subsidio y lo que hace es busca salvaguardar justamente. Y una cuestión muy importante que dice este artículo, el artículo 5, es que cualquier persona puede denunciar esta amenaza. Entonces le da como un poder a la ciudadanía de ser también contralor de lo que pasa con el servicio de transporte público. Ahora, el empresariado puede parar. Lo que no pueden hacer es parar para que se les otorgue algo. Esa es la extorsión, ¿verdad? Sí, si bien es un derecho tanto, bueno, sabemos que los trabajadores tienen el derecho a huelga y los empleadores tienen el derecho a paro. Eso es un derecho constitucional. Nosotros y nosotras no estamos en contra de las manifestaciones o las medidas de fuerza que son para conseguir derechos, porque de hecho nosotros lo hacemos. Pero lo que pasa en el caso de CETRAPAM es que ellos apelan a esta medida de fuerza para poder chantajear al Estado y piden cosas que no están en la ley. Como por ejemplo, esto de que el subsidio vaya al pasajero y también piden otras cuestiones que ya están reglamentadas. O sea, en el punto 3, por ejemplo, piden que se les renueven los permisos y eso ya está en la ley. Pero no, es una renovación automática. En la ley dice que se abre una licitación pública y ahí vos te ganas el permiso. Pero ellos que le piden al Estado, renovame los permisos ya, así. Saltándose la ley. Exactamente. Entonces, por eso es que nosotros al hacer el análisis jurídico nos dimos cuenta que los puntos que estaban pidiendo en realidad van en contra de la ley. Hubo rumores, o hay rumores. Bueno, ahí estábamos hablando antes que hay rumores de que va a continuar el paro, que se va a levantar. ¿Ustedes creen que esta denuncia puede incidir de alguna manera en la decisión final? Y es una forma de ejercer presión porque de igual manera es una forma de accionar dentro de la ley. Tiene que haber respuesta, primero que nada, esto sí o sí, pero también es una forma de incitar al Estado, mira, que se cumpla la ley. Porque mira que esto es de la acción ciudadana, que cuántos entes más están por encima que deberían estar velando por los intereses del ciudadano en este sentido. Y esperamos tener también pronunciamientos más fuertes por parte del Estado tras el BMT, que hasta ahora parece muy endeble y demasiado históricamente. ¿Y los ministros no les da confianza? Y pasó demasiado poco tiempo desde que asumió, la verdad. Y igual, respondiendo también a la pregunta que hiciste recién, yo creo que también es un mensaje político para el empresariado de que los pasajeros y pasajeras ya no vamos más a sentir nomás el paro y no hacer nada, sino que vamos a buscar todas las herramientas que tengamos para que no se salgan con las suyas. Claro. Ese punto que mencionabas, Belén, acerca de que el monto del subsidio vaya a parar a las tarjetas de cada uno de los usuarios del transporte y ya no que se deba al transportista. ¿Qué opinan? ¿Cuál es la postura que tienen? ¿De manera personal o como pámanse? Bueno, y ahí hay como un pequeño análisis que hay que hacer, ¿verdad? Que lo que dice Satrapán es que el subsidio tiene que ir al pasajero, ¿verdad? Pero lo que pasa en realidad es que el subsidio ya fue creado para el pasajero. En el decreto y en la ley dice que por qué el Estado crea el subsidio, porque es una forma de salvaguardar el interés del pueblo. Entonces, el beneficiario del subsidio es el pasajero. Pero ¿qué pasa? El Estado lo que hace es le da el dinero a las empresas para que ellas provean un servicio y otra vez la persona que se sube al colectivo tiene que ser la beneficiaria del subsidio. ¿Cuál es el trasfondo de este pedido de Satrapán? La verdad que es un trasfondo oscuro, igual, aunque parece que ellos se preocupan demasiado por nosotros, supuestamente. Lo que pasa actualmente es que vos, empresaria, para tener el subsidio tenés que tener un mínimo de flota, tenés que tener un mínimo de empleados que estén en IPS, tenés que estar al día con el pago de cándenes, etc. Son como 10 mínimos requisitos que tenés que tener para acceder al subsidio. Vehículos obsoletos también, ¿verdad? Sí, que realmente nos consta que no se cumplen todos los puntos, ¿verdad? Pero bueno, hay una serie de requisitos que hay que cumplir, entonces ahí te depositan el subsidio, ¿verdad? Y el subsidio lo que busca es salvaguardar el interés de las personas, ¿por qué? Porque disminuye un poco el costo operativo, entonces yo me voy a pagar 5 mil, pago 2.300, yo ciudadana, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos piden que el subsidio vaya al pasajero, se quieren deslindar de todo este mecanismo de control que tiene el Estado. Entonces, el transporte pasaría a ser privado prácticamente, porque ya nadie le va a controlar su flota, ya nadie le va a controlar frecuencia, no vamos a saber si tienen sus pasajeros en IPS, y otro dato no menor es que César Ruiz Díaz es accionista en Yajá. Entonces, no, es que la plata va a ir directo al bolsillo de los pasajeros, va a ir otra vez a la tarjeta, que sabemos que el tema del billetaje electrónico también es toda una caja de Pandora, ¿verdad? Con respecto justamente al tema del subsidio, el monto que se recibió, que se entregó realmente es altísimo. El cálculo es que en un año y medio fueron más de 30 millones de dólares, lo que recibió nuestro transportista, 33 millones de dólares. Y se siente alguna mejoría en eso, más allá de lo que alivió, digamos, la carga de cada pasaje, que sí, es algo que, digamos, cada pasajero siente. Pero en general, si uno va mirando para atrás, es muchísimo dinero. Ahora, para que la gente también esté al tanto, a ellos se les pagó ya el total de lo que supuestamente... No hay más deuda. No hay más deuda. Incluso se hace cálculos y probablemente cobraron un poco de más, que es lo que a ellos el Estado le dice, ustedes van a tener que devolver esto con servicios más adelante. No es que van a trabajar a pérdida, como dicen. Y la cuestión es, es una millonada anual en donde dos veces al año se analiza lo de la tarifa, que actualmente está desfasada realmente. Y la cuestión es, si van a querer inferir en una reforma de transporte público, cosas así, no vemos tampoco una intención de que el ciudadano sea partícipe de esos procesos. Nosotros como los usuarios, como lo que estamos abonando a ese subsidio, no somos partícipes en ninguno de los procesos. Y el empresariado es el que toma la aposta con estas medidas terroristas para otra vez coaccionarle al Estado. Y no, o sea, opinión personal también, y creo que de la mayoría de la ciudadanía, es muy peligroso el subsidio directo. Acá tenemos que analizarlo y tiene que ser una mesa multisectorial. No tiene que ser un sector empresarial nada más extorsionando para pujar lo que ellos quieren. Y tiene que hacerse ya una mesa lo más urgente posible entre todos los sectores y el Estado tiene que ponerse los pantalones. Tiene que poner mano dura con esto porque llama la atención cómo es que los otros sectores empresariales se deslindaron del paro y dijeron, no, nosotros no vamos a hacerle eso al usuario. Y este sector se mantiene en que quieren seguir coaccionando de esta forma. Acá pasa algo y el Estado tiene que hacer algo urgentemente. ¿Se sentaron ustedes a dialogar con el viceministerio de Transporte, el nuevo viceministro, verdad? Sí, tenemos reuniones mensuales, algo que conseguimos, verdad, con mucha lucha. Pero son demasiadas promesas, son demasiadas palabras que siempre postergan las fechas donde tendríamos que empezar a visionar nosotros los cambios, verdad, en el sistema de transporte público. También, que cambian de viceministro cada tanto y no se pueden mantener los procesos porque cada viceministro que entra está totalmente fuera y absurdo de lo que se estaba trabajando. ¿Ustedes sienten que las autoridades, en particular el viceministro de Transporte, toman partido por el empresariado o se juegan por el usuario del transporte o están neutrales? ¿Qué sienten así como usuarios? Realmente hay muchos factores ahí. La verdad que nosotros lo que nos damos cuenta es que no hay una voluntad política real de este gobierno de poder abogar por el transporte público porque hay muchos cambios que se pueden hacer sin invertir un solo guaraní, sino justamente, como dijo mi compañero, con la mano dura y haciendo cumplir las leyes que hay. ¿Cuáles, por ejemplo? Y, por ejemplo, la frecuencia. Por ejemplo, que se cumplan las frecuencias, que las empresas tengan el mínimo de flota saliendo a circular porque César Ruiz Díaz mismo dijo hace unos meses, un mes creo, tenemos 200 buses menos. ¿Y qué está haciendo, le dice el ministerio? Porque hay 200 buses menos circulando. Entonces, hay cuestiones muy sencillas que se pueden hacer para que mañana la gente pueda sentir la diferencia. Entonces, la verdad que ese mensaje es que a este gobierno no le interesa el transporte público. Santiago Peña dice que va a tener un nuevo proyecto. La verdad que yo lo encontré en Palma del Sábado y le pregunté hasta que hay colectivos. Ah, el video ese. Sí, yo le pregunté hasta que hay colectivos y él mismo me dijo, no, sí, está desastre. Y él es el presidente. Pero dijo hasta las 11. Me dijo hasta las 11, pero es mentira. Y la gente que está viendo sabe que es mentira que hay hasta las 11 porque mismo después se me acerca una... Ese fue el feriado, perdón. No, ese fue el sábado. El sábado. El sábado fue, no era ni siquiera el feriado. Claro, estaba la feria de Palma. Sí, pero el feriado ni siquiera había colectivos. O sea, el feriado era imposible venir a palmear, la verdad. Eso fue el sábado. Y después de eso, después de que se vaya Santi, se me acerca a una señora y me dice, no, mentira, porque yo trabajo en el gremio gastronómico. Me dijo, yo salgo a las 11, a las 12 y no tengo colectivo. Me dice, o sea, es una mentira, una desconexión total de parte del presidente, de verdad. Y también esto de que un dato no menor es que el viceministerio tiene 35 funcionarios siendo un viceministerio. O sea, antes de que estalle el tema del transporte público hace un año, ese viceministerio estaba de adorno. Estaba de adorno. Y ahora que nosotros vinimos a presionar, ya pasamos por cuatro viceministros. Es un montón en un lapso de un año. Entonces, quiere decir que ahora ellos sienten la presión y tratan de hacer ciertas cosas. Pero la verdad que una voluntad política real, nosotros y nosotras de Obama no vemos. Y en los otros sectores de la sociedad en general, digo, por ejemplo, empresariado, además, no hace falta más solidaridad con la clase obrera en general, que es la que más usa, ¿verdad? El trabajador, el que más usa el transporte público, no haría falta un poco más de, no sé si empatía o si decir solidaridad también, ¿verdad? Porque me imagino que hasta siendo del sector, de la patronal, creo que conviene un transporte público eficiente sin pensar siquiera en el factor humano, ¿verdad? En el sentido de que se llegan con menos cansancio, a horario. Pero no vemos tampoco de esa participación. Y mira, si es que vos te van a pensar, vos te vas a un local comercial, a un restaurante o a cualquier otro lugar, no te van a tratar mal. Lo que están haciendo ellos es como que te vas a un restaurante y te escupen en la comida. O sea, el sector empresarial se sostiene y está lucrando en base a nosotros los usuarios con el subsidio y con lo que nosotros pagamos otra parte, que pagamos la otra mitad. Y sí, vemos, o sea, yo al menos sí celebro mucho el hecho de que otros gremios del empresariado no se sumaron a esto a medida del paro y es más, la repudiaron, que creo que es lo que hace falta porque es una conciencia social, ¿verdad? Que tenemos que tener empatía entre todos. Pero más allá de la empatía, que es mucho pedir aparentemente, es un servicio que están ofreciendo ellos. Ellos se dedican al servicio de transporte público. Y es que otros sectores también, ¿verdad? Sí, hay sectores que se solidarizaron. O sea, no empresariales tanto, ¿verdad? Pero sí la FETRAF, que es la Federación de Choferes, que nosotros nos llegamos a marchar luego en este año con FETRAF y con FENAES, porque también hay un tema de que los choferes sufren mucha explotación laboral. 16 a 18 horas trabajan ellos. O sea, es un montón. Además, perdón, Belén, que te interrumpa, pero anda a saber qué va a hacer de ellos si van tres días a paro. Los choferes que dependen del día a día, de esa recaudación, de esos redondos que hacen. Igual la ley establece que si el empleador llama a paro, tiene que dar igual el sueldo. Porque viste que el empleador es el que está realizando, no la huelga. De ahí a que se cumpla, bueno, es otra cosa. Pero la ley establece que ellos no deberían salir afectados, por lo menos en su sueldo. Lo que sí quería decir era que, bueno, hay gremios que se solidarizaron. O sea, los estudiantes secundarios, FENAES se solidarizó y también repudió el paro, FETRAF, y también, bueno, estos otros gremios empresariales que, bueno, no llamaron a paro. Y también, inclusive, vi que la DINATRAM ofreció sus colectivos. Bueno, en el sector central también. También. Pero en el sector político no hay tampoco mucha solidaridad. Me refiero al Congreso en particular, diputados o senadores. Y al menos, por de pronto, se visiona que es una puja por cuáles los proyectos va a emerger, ¿verdad? Por eso sería lo idóneo y lo genial. Lo que la ciudadanía necesita es que se haga una mesa multisectorial, ciudadana, política, empresarial, y que lleguemos a un consenso con una reforma idónea porque está todo mal, está todo podrido este sistema. Hay que cambiar de abajo. Y, no sé, políticamente, más allá de los proyectos que estamos escuchando, verá que cada semana se anuncian, no, no vemos tampoco otras acciones. Claro. Igual celebramos que ahora hay más proyectos en cuanto al transporte búligo, porque antes ni siquiera se hablaba de eso. Entonces, ahora muchos sectores están presentando proyectos mismos del Congreso o mismo de la Gobernación Central, ¿verdad? Que presentó hace poquito. Claro. Bueno, queremos compartir aprovechando la presencia de ustedes porque salimos a las calles también, salimos a hablar con la gente que día a día está ahí en la externa esfera, en algunos casos, de un ómnibus del transporte público y esto era lo que nos decían. Este paro de colectivos, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Ya sabían al respecto al 20 de mayo? La verdad que no, me entero. ¿Qué opinas acerca del servicio actualmente del transporte público aquí en nuestro país? Y pésimo, la verdad. No tengo una opinión muy buena del bus ahora mismo. No hay muchos de los que las personas toman, por ejemplo, el Falcon, no hay absolutamente nada. Hay uno en todo el Paraguay. Salimos a las 6 y hace una hora que estamos acá esperando. ¿Hace ahora qué? Mariano Calonzo. ¿Qué exigirían, por ejemplo, las autoridades en torno a este punto del transporte público? Buses, más colectivos, por favor. A mi casa, por ejemplo, ya suele tardar dos horas y yo a eso de la casa, a la nube por ahí. Tengo que caminar otra vez. Tengo que caminar a la expo. Yo tomé un 16 y ese colectivo, por la lluvia, más que nada, pero se descompuso en mitad de camino. Tienes que esperar largas horas hasta que venga uno, una hora aproximadamente. ¿Sabes de esta huelga, de este paro que van a estar realizando el próximo 20 de mayo? Sí, recién me enteré y, tipo, para algunos nos afecta mucho porque la mayoría entramos a las 8 y salimos tarde. Estamos esperando demasiado mucho. Se espera muchísimo. Los colectivos vienen abarrotados. Imposibles. ¿Usted dónde tiene que ir? A San Lorenzo. A San Lorenzo. Sí. Anteriormente había por lo menos 26. Ahora no, hay no ni el 26. Está tardando muchísimo para venir. ¿Cuánto tiempo que estás esperando? Y ponerle que 20 minutos que estamos acá. Y siempre hay más, pero ahora ni uno. ¿Qué opinas acerca del paro que van a estar realizando el 20 de mayo? Y esperamos que por lo menos pongan un bus a esta hora porque siempre salimos a esta hora lleno acá, la parada. Bueno, opinión de la ciudadanía. El principal problema es la regular, digamos, en general, ¿verdad? La falta de horarios. Bueno, hay muchos problemas, ¿verdad? La falta de paradas también, ¿verdad? Sí, creo que a estas alturas, y eso es lo peor de todo, y yo como hasta hace poco muy usuaria del transporte público que era, me he dado cuenta, está tan normalizado el hecho de que haya reguladas. No sé si antes, por lo menos yo no recuerdo que sea hasta ese punto, de que no, siempre nomás nos faltan buses y siempre nomás nos vas a esperar mucho. Antes era como que por temporada, no sé si ustedes creen lo mismo. Y realmente lo que nosotros y nosotras nos damos cuenta es que cada vez hay menos colectivos. O sea, esto mismo de, mismo lo que dije, ¿verdad? 200 buses menos. Y lo que yo creo es que ellos ya están aplicando, de cierta forma están adelantando por ahí el paro, porque si bien el paro está anunciado por este lunes 20, cada vez sacan menos colectivos cuando se va acercando la fecha. O sea, ya le están haciendo sentir a la gente y también le están tirando allá un mensaje al gobierno, ¿verdad? O sea, pero sí realmente se siente, porque hace unos días nomás estaba hablando con unos amigos y amigas así, tomando y era así. Antes había el famoso Bopi, por ejemplo. O sea, antes había colectivo, tipo la... Por lo menos cada uno, ahora vos sabías que salías en el centro y las 9, las 10, las 11, las 12, ibas a encontrar, por ejemplo, ahora nada. O sea, llega a las 8 y media en el centro, 9 y ya no hay nada. Muere, literalmente muere el centro. Aparte, las paradas suelen ser también lugares de refugio, mucho sentido. Tienen que estar iluminadas. En un lugar también donde el pasajero puede sentirse un poco mejor, entre otros pasajeros. O sea, tantos problemas de seguridad también se podrían evitar con un buen transporte público. Hay gente que deja estudiar en la facultad porque no sabe cómo retornar de noche. Y habiendo un subsidio, plata pública que se pone, deberíamos realmente tener otro tipo de servicios realmente, ¿verdad? Sí, totalmente. Esto de dejar de estudiar era una constante. Cuando yo era estudiante en la facultad de Derecho, el turno noche era así. Y las personas que se quedaban al final de la clase tenían que, sí o sí, si no tenías un auto, bueno, te quedabas a esperar irte con tu compañero. Porque si no, no volvías de Trinidad y te quedabas ahí en la facultad. Entonces, esa es una constante y mismo pasa en el campus de Laguna, ¿verdad? De que en San Lorenzo, encima, en una ciudad donde pasan muchos colectivos, los chicos y chicas se quedan sin colectivo. Entonces, son muchos factores y también esto de que el paro a quién le afecta más. Eso también estábamos conversando con mis compañeros y compañeras de que las mujeres son las más afectadas otras en el paro. Por el tema de la inseguridad, por el tema de que te expone más a la noche, también las tareas de cuidado. O sea, acá en Paraguay, por una cuestión de mala distribución de las tareas del hogar y porque hay muchas familias lideradas por mujeres, las mujeres trabajan afuera y tienen que llevarle a su hijo a la guardería o llevarle junto a la tía. Después se van a trabajar, después se van a hacer las compras, no tienes colectivo y qué va a pasar tu familia ese día del paro. Entonces, hay un montón de cuestiones que el Estado debería solucionar y ahí también eso queremos resaltar, ¿verdad? Cetrapán está llamando a paros, es cierto, pero el Estado, ¿qué está haciendo? Si mañana se hace la reunión, Cetrapán dice, sí, vamos a hacer el paro. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Tiene que sacar buses del Estado gratis, tiene que sacar un decreto donde diga que las personas tienen habilitado llegar tarde, por ejemplo, a la escuela tienen habilitado llegar tarde, los funcionarios públicos, el Ministerio de Trabajo tiene que llamar a las empresas. Sí, educación también. Totalmente, o sea, el Estado tiene que accionar y no tiene que hacer la mirada hacia otra parte. Y también exigir que se cumplan los requisitos a cambio de subsidio y también cumplir, porque también eso ha sido una queja a los empresarios, no sé si con razón o sin razón, que el Estado no cumple, les promete el subsidio y tampoco cumple, lo cual también es un problema. Por más errores que tenga el sistema del transporte, si vos como Estado te comprometés a pagar una plata, tenés que hacer, ¿verdad? No hay vuelta. Y ya también en base al video que estuvimos viendo recién, me recordó las palabras con respecto a lo que es la regulada frecuente, ¿verdad? La regulada nunca se fue, desde el año pasado estamos sufriendo eso. ¿Por qué existe hoy Obama? Es por el tema de las reguladas, que ya tienen demasiados años en vigencia, ¿verdad? Y César Ruiz Díaz, la vez pasada, tuvo una expresión asquerosa al respecto, diciendo, ¿quién puede definir lo que es una regulada? En sus palabras, él lo que dijo, y estaba haciendo confeso, de que hacen reguladas, es decir, que ellos buscan optimizar sus recursos en base a lo que tienen. Entonces nosotros estamos frente a personas que abiertamente están diciendo, sí, estamos admitiendo que reguladas... El colmo. Y otra cuestión también es, si se ponen a ver las empresas, la gente tiene que saber, investiguen y vean. Las empresas que se están llamando a paro dentro de la CETRAPAM, la mayoría de ellos, sus dueños son políticos, o en ejercicio, o candidatos anteriores. Tienen que ver esa lista. Justamente dijo línea 26, hay otras tres, cuatro líneas que yo me estuve fijando, el sistema de yetaje. ¿Con vínculos políticos? Sí, no solamente vínculos, dueños directos incluso en este caso. Y la cuestión acá es, estamos ante una rosca mafiosa entre políticos y empresarios. O sea, acá no hay una distinción entre uno u otro. Y tenemos que presionar, ¿por qué? Porque si el Estado, que está en manos de ellos mismos otra vez, está haciendo ya luego caso omiso como ciudadanía, tenemos que movernos urgentes. Por eso nosotros siempre llamamos la acción. ¿Qué pasó con las denuncias que se hicieron en su momento de... Pasajeros fantasmas y demás. Validaciones fantasmas. Y se abrió, realmente lo que tenemos es que sumarios administrativos. Eso fue lo que, la noticia que tenemos... ¿Alguna multa hubo por ahí? Sí, eso es lo que tenemos, noticia de que hubo sumario administrativo. Pero de ahí a que, el tema pues es que tiene que haber una respuesta de una política pública que busque evitar esas cosas. Y realmente eso no tenemos, lo que nos habían dicho hace poco antes con el otro viceministro, verdad, que se estaba trabajando en un sistema. Vieron que actualmente la tarjeta sirve para controlar cada validación, pero no sirve luego para controlar si el bus está saliendo ahora y esas cuestiones. O sea, no se pensó luego para eso. Entonces, supuestamente se estaba trabajando en un sistema que era para poder controlar ya también eso y cruzar los datos. Eso nos habían dicho. Que yo considero que es como respuesta realmente a nuestra denuncia del año pasado. O sea, esto de, ¿por qué no estamos sabiendo si el colectivo está cumpliendo en su frecuencia o se está dando la vuelta a Yaitén, cualquier juguario de un barrio que no sabemos dónde es. Eso pasó ya. Entonces, eso está en veremos, supuestamente eso nos dijeron desde el viceministerio, pero no tenemos noticia de si ha avanzado o no. Bueno, muchas gracias por venir. Vamos a seguir hablando porque es un tema que está súper en la agenda siempre y más ahora que tenemos ahí el paro a unos días nada más. Totalmente. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y no sé cuál cámara está, pero el viceministro tiene compromiso de que trabaje en el remapeo de itinerarios y en la publicación de horarios por parte de las empresas. Así que vamos a ver el próximo mes. Anotamos también nosotros para preguntar en su momento. Gracias. Es la exigencia por sobre todo que prevalece entre los usuarios del transporte público. Tenemos que hacer una breve pausa y enseguida volvemos.